Siempre lo he dicho, conseguir un empleo ya es un trabajo. Tú decides si es un trabajo a tiempo completo, a medio tiempo, e incluso si quieres dedicarle unas cuantas horas extra. Ya depende de ti si realmente vale la pena. Recuerda, si te gusta este video, darle un like. Conseguir trabajo es un nuevo proyecto que debes llevar a cabo y es sumamente importante porque de él dependerá tu estilo de vida. Y quizá no solo el tuyo, sino también el de tus hijos o de tu pareja, de tus padres, de tu mascota o de alguien más. Ya conocemos cuál es el objetivo. Sin embargo, no siempre es muy claro. ¿Ya te preguntaste qué tipo de trabajo realmente te gustaría conseguir? El problema y el error principal parte desde aquí. Que muchas personas no conocen cuál sería ese trabajo ideal o el trabajo de sus sueños. ¿Qué les gustaría hacer? En la descripción de este video te dejo el link a mi podcast del empleo de tus sueños que estoy segura te ayudará a obtener esa respuesta. Es muy importante que el empleo que vayas a aceptar cubra tus necesidades y que te sientas a gusto, que te sientas bien en él. Muchas veces no se hace este análisis previo, pero ¿qué pasaría si haces un análisis más detallado y descubres que quizá las actividades que debes realizar en ese empleo no son de tu agrado? Y que es probable que al cabo de seis meses o en un año termines quemado, es decir, agotado emocional y físicamente, lo que puede resultar en tu propia renuncia o incluso en un despido. Porque si no te sientes bien y no te gusta, es probable que no rindas en él. Necesitas un plan, una estrategia. Que no la tengas no quiere decir que no la necesites. El error que cometen muchísimas personas es empezar a enviar su hoja de vida por internet a todo el mundo o más o menos segmentado esperando tener algo de suerte. Incluso a veces saben que no cumplen con el perfil, pero siempre queda el por si acaso lo voy a enviar. Si realmente quieres conseguir empleo, tienes que saber que esta no es una buena estrategia. Te cuento un dato curioso. Aproximadamente el 80% de los empleos están en un mercado oculto porque no son publicados como ofertas laborales. Y muchas personas se la pasan día y noche en portales de empleo buscando y no se dan cuenta que en realidad es probable que no lleguen ni al 5% de las vacantes y están esperando cada día que aparezca esa vacante en la que de pronto puedan calzar mejor. Y en realidad, a menos de que estés allí 24-7 y estés en todos los portales de empleo y en todos los chats, entonces allí sí podrás llegar a ese 20%. Pero tampoco suena como una muy buena estrategia, ¿verdad? Que si sirve hacerlo, claro que sí. Pero muchas veces no es suficiente. Muchas personas, y si eres una de ellas, por favor, corrígelo inmediatamente. Saben que las empresas no están respondiendo a sus aplicaciones, no los están llamando, no están teniendo entrevistas, sin embargo, siguen haciendo lo mismo todos los días. Quizá porque no saben qué más pueden hacer o no se lo han planteado. Pero Einstein ya lo dijo, no esperes resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo. Entonces yo te pregunto, si ya llevas 1, 2, 3, 4 o más meses sin empleo, ¿por qué sigues haciendo lo mismo? Sucede que cuando te pagan por tu trabajo y si tienes un jefe y te piden que hagas un proyecto, te enfocas, planteas objetivos, un plan de acción, ejecutas hasta lograrlo y hasta evalúas. Pero cuando se trata de un proyecto de tu vida, no lo haces de la misma manera. Y te pongo un ejemplo tan sencillo como cuando escribes tus metas al inicio de año y tienes muchísimas ganas y dices, este año sí voy a hacer ejercicio, voy a comer más saludable, voy a ahorrar dinero, etc. Y al final del año, ¿siquiera revisaste cuáles eran esas metas que te habías propuesto al inicio? Y si es que sí lo haces, ¿implementaste un plan de acción para cada una de ellas? Es muy probable que la respuesta no sea muy alentadora. Así que mi primer consejo es que te tomes este proyecto como que te estuvieran pagando por hacerlo. Incluso es muchísimo más importante porque va a depender 100% de tus acciones, la calidad y el tiempo que tardes en encontrar ese trabajo. Así que planifica tus metas, días y horarios. Al parecer, el objetivo está clarísimo, que es conseguir empleo. Pero realmente pregúntate qué tipo de trabajo te gustaría tener, qué funciones te gustaría desempeñar, en dónde, en qué tipo de empresa. Y sí, también debes establecer tus horarios, de qué hora a qué hora vas a buscar ofertas laborales y aplicar. Pero esto no puede ser parte de todo tu día, todos los días, porque hay otros factores mucho más importantes de los que quiero que seas consciente. Primero, conocerte muy bien a ti mismo y a tu perfil profesional. ¿Cuáles son tus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades? Tal cual un FODA, como lo implementarías en cualquier proyecto. Puedes hacer tests de personalidad que te ayuden a conocerte mejor, un tema de autoevaluación, introspección, incluso preguntar a personas cercanas en qué puedes mejorar y cuáles son tus cualidades. Segundo, desarrollar una buena hoja de vida o currículum vitae. Ya he realizado varios videos sobre este tema. Tercero, prepararte para entrevistas laborales. Puedes revisar en internet posibles preguntas y ensayar las respuestas. Cuarto, trabajar en tu perfil de LinkedIn. Puedes incluir una buena fotografía, pulirlo, actualizarlo, que sea llamativo. Te sugiero ver mi video de cómo mejorar tu perfil en LinkedIn. Quinto, transmitir de buena manera tu marca profesional. Ponte en los zapatos de un reclutador o empleador. En realidad, no van a contratar una persona porque necesite el empleo. Millones de personas lo necesitan y no por ello significa que lo vayan a conseguir. Te van a contratar por tus competencias. Así que enfócate en desarrollarlas en mejorar constantemente y en demostrarlo. Sexto, capacítate. Aprende constantemente cosas nuevas y útiles para tu futuro trabajo. En internet tienes millones de recursos gratuitos. Lee y mantente actualizado. Séptimo, tener una actitud mental positiva. Esto es importantísimo. Y si tienes algún pensamiento negativo, cancélalo de inmediato. Si dices qué difícil obtener empleo, la crisis, ten mucho cuidado porque si no, ten por seguro que esa va a ser tu realidad. Octavo, ser agradecido. Siempre he dicho que el que agradece merece. Además, esto te va a ayudar a estar enfocado en esa actitud mental positiva. y a pesar de los malos bajones o malos ratos, te vas a enfocar en aquello que es bueno. Espero que este video realmente te ayude en tu nuevo proyecto de búsqueda de trabajo. Recuerda suscribirte a mi canal y hacer clic en la campanita para ver los próximos videos. Cuídate. Hasta la próxima. Chao.